este nuevo episodio del podcast tiene su origen en el episodio número 88 en el crossover que hicimos ángel de yugik y yo en el que debatimos sobre qué elegir si una tostadora una raspberry p4 en ese episodio del podcast estuvimos hablando sobre la raspberry p4 las nuevas características que tiene las posibilidades que nos ofrece y por supuesto también sacamos a la luz el tema de la temperatura la temperatura digamos excesiva que muestra la raspberry p4 cuando la estás utilizando sin ningún tipo de dispositivo de refrigeración en este sentido finalmente pues nos decantamos por la raspberry p4 como no podía ser de otra manera y la verdad es que fue una suerte porque de hecho la imagen que aparece en el podcast es una tostadora una tostadora sobre la que yo puse la raspberry p4 y esa tostadora hoy por hoy ha dejado de funcionar con lo cual la elección fue totalmente correcta posteriormente ese episodio del podcast he publicado otros artículos otros episodios del podcast también que han ido orientados hacia preparar una comparativa una comparativa de diferentes sistemas de ventilación o de refrigeración sistemas de refrigeración para que la raspberry p4 funcione dentro de un rango de temperatura adecuado desde luego que hoy por hoy tener la raspberry p4 sin una refrigeración activa sin un sistema de refrigeración por ventilación es totalmente o está totalmente fuera de lugar está totalmente fuera de lugar porque dado lo que ya te comenté en episodios anteriores del podcast la temperatura que alcanza pues ronda los 80 grados centígrados suficiente como para que te puedas llegar a quemar en este sentido y a la pregunta de si vas a necesitar refrigerar la raspberry p4 si en un momento determinado van a sacar un firmware que lo solucione o incluso si van a sacar una nueva versión de la raspberry p4 que no tenga esta temperatura elevada pues aquí lo único que te puedo dar es mi opinión por un lado el tema de necesitar la refrigeración de la raspberry p4 esto está totalmente fuera de lugar quiero decir es indispensable que la raspberry p4 hoy por hoy la versión que hay hoy en el mercado la tengas con refrigeración activa con un ventilador de otra manera ya te digo que las prestaciones que tiene las vas a ver mermadas por el aumento considerable de la temperatura respecto al tema de si sacarán un firmware que lo solucione bueno lo cierto es que en el episodio 89 del podcast en el que estuve hablando sobre monitorizar la temperatura en la raspberry p4 ya te comenté que había hecho pruebas con la nueva versión de firmware que estaba disponible y lo cierto es que la versión nueva de firmware que hay disponible simplemente rebaja de 2 a 3 o 4 grados centígrados la temperatura es decir pasamos de una temperatura de 80 grados cuando la raspberry está plena de funcionamiento a una temperatura de 75 o 74 o bueno 74 no pero vaya de 75 hacia arriba yo creo que evidentemente esto es una temperatura que está totalmente fuera de lugar con lo cual no lo veo y por otro si sacarán una nueva versión de la raspberry p4 en el que la temperatura sea inferior yo hoy por hoy la verdad es que no lo veo yo creo que hoy por hoy no creo que consigan una nueva versión por lo menos con estas características ya veremos de todas maneras esto es una opinión soy lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 104 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un nuevo eps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí antes de meterme en harina y contarte todo esto de la comparativa de dispositivos para la refrigeración de la raspberry quería contarte como hago normalmente todos los jueves qué es lo que estoy haciendo y en qué ando metido por un lado respecto a lo que voy a publicar esta semana o lo que vas a poder encontrar lo primero es un nuevo capítulo del tutorial de escritor en vas probablemente pensabas que este tutorial ya estaba concluido yo también lo pensaba así pero he querido hacer un nuevo episodio o un nuevo capítulo de tutorial dedicado a paralizar procesos creo que es un aspecto realmente interesante y a la que seguro que le vas a poder sacar mucho partido por otro lado estoy trabajando en el tutorial de docker que es el primero de los tutoriales que voy a afrontar en los próximos días vaya mejor que los próximos días en las próximas semanas actualmente tengo terminado los primeros episodios pero quiero empezarlos a publicar a partir de la próxima semana con lo cual la próxima semana vas a encontrar ya el primero de los capítulos que va a ser un capítulo introductorio donde te contaré que es docker porque te tienes que introducir en el mundo de docker y los pasos iniciales pues para instalar docker en tu equipo y poder empezar a disfrutar de ello respecto al tema de las aplicaciones bueno indicarte que actualmente ando metido en la actualización tanto de touchpad indicator como la de my weather indicator y aquí estoy haciendo dos cosas la primera cosa fundamental es la de corrección de errores errores que han detectado diferentes usuarios como puede ser tú que me han ido informando de pues determinados problemas que tiene cada una de estas aplicaciones y luego la siguiente es adaptarlo a la o sea adaptando quiero decir mejorar la interfaz gráfica y adaptarla a la guía de diseño de nome creo que esto es algo fundamental sé que hay muchos usuarios que puede ser tu caso que no estáis conforme con la guía de diseño de nome como hace nome las cosas pero yo creo que y por lo menos yo estoy muy conforme o estoy muy a gusto con esto de tener un escritorio minimalista un escritorio lo más sencillo posible que como digo no todos estamos de acuerdo pero al final hay un colectivo que ha tomado este camino y hay gente que le gusta y gente que no como todo en esta vida para gusto los colores que dicen y por último sigo trabajando en esto que comenté hace un par de semanas esto que te que te dije sobre un par de páginas web para una serie de eventos que vamos a hacer en los en las próximas fechas lo cierto es que prácticamente durante esta semana tengo que tener terminadas las dos las dos páginas web y a falta de que mis compañeros de fatigas me den su visto bueno pues espero que ya sea la próxima semana o la siguiente a más tardar te pueda contar de o incluso te puede indicar las páginas para las que las visites y bueno y espero darte buenas noticias con todo esto bueno una vez te he contado todo este rollo de qué estoy haciendo y lo que te puedes encontrar en las próximas semanas tanto en atareado.es como en los nuevos sitios que voy a lanzar contarte esto de la refrigeración de la raspberry pi 4 y la comparativa como te decía en la solución en los últimos episodios he ido orientando un poco lo que es el podcast y las actividades a esto de la comparativa para al final elegir cuál era el sistema de refrigeración más adecuado para instalar bueno para primero que compres y luego para que lo instales así el primero de los capítulos en el que estuve ya orientando esto de la comparativa fue en el de monitorizar la temperatura en la raspberry pi 4 para esto utilicé rpi monitor y esto lo puedes ver perfectamente en el episodio 89 que ya he mencionado anteriormente además en este primer episodio te hablé sobre el tema del firmware hice test tanto con el firmware mejorado instalado y sin el firmware y prácticamente como te decía en la introducción se van de 3 a 4 grados centígrados que prácticamente es despreciable respecto a los 80 grados que ya alcanza la raspberry el siguiente de los podcast en el que estuve hablando sobre todo esto y orientado hacia el tema de la comparativa es uno el que te dije cómo podías medir la humedad y la temperatura relativa ambiente con la raspberry se trata del episodio 98 del podcast creo que es algo fundamental porque esto te permite digamos que de una manera clara independizar los resultados correspondientes a la medición realizada de la temperatura con la raspberry y la medición ambiente quiero decir no es lo mismo que hagas las pruebas a una temperatura ambiente de 30 grados que la hagas a una temperatura de 20 grados al final el salto térmico que vas a encontrar va a ser de 10 grados o 15 grados centígrados para el funcionamiento normal y luego pues el incremento correspondiente qué te quiero decir con esto pues que si tu temperatura ambiente son 20 grados y vas a subirla con el funcionamiento de la raspberry 15 pues se te va a quedar en 35 grados pero si ya partes que la temperatura ambiente es de 30 y vas a meterle 15 grados pues se te va a ir todo a 45 grados claro con estos resultados puedes decantarte por un sistema de refrigeración que no sea el más adecuado por el simple hecho de que no has tenido en cuenta la refrigeración o las condiciones climatológicas en el momento de realizar las pruebas el siguiente de los artículos o de los podcasts en los que he estado trabajando y que tienen un poco que ver con esto es el tema de la monitorización ya sé que te he hablado sobre el tema de la monitorización con rpi monitor pero ya no me refiero tanto a esto sino me refiero a poder estar avisado de cuando la temperatura ha subido o por encima de un rango determinado o de un valor determinado y en su caso apagarla para esto está perfectamente el último de los episodios que ha hablado sobre el tema de la remediación y las autorremediaciones lo que te va a permitir que si la temperatura sube por un determinado por encima de un valor determinado puedas optar por realmente apagar la raspberry y vaya lo que al final conseguirás que se refrigere más rápidamente que si tienes todos los procesos en marcha respecto a los sistemas de refrigeración con los que he estado trabajando y los que te voy a contar bueno en principio son cuatro bueno uno de ellos ya te lo he contado totalmente que es el tema del firmware yo creo que actualmente es un firmware beta con lo cual no vale la pena que lo tengas en funcionamiento por lo menos si la raspberry la vas a tener en producción yo lo probaría simplemente para que lo tengas en cuenta y me esperaría que sacarán realmente un firmware que que esté perfectamente adaptado y que esté testado por todo el mundo el siguiente los sistemas de refrigeración que he probado es una carcasa de aleación de aluminio y ventiladores se trata de una carcasa que protege tanto por la parte superior como por la parte inferior a la raspberry tanto que al final sirve como la propia caja no necesitas ninguna caja adicional es más no vas a poder poner una caja adicional este producto lo puedes encontrar en aliexpress en torno a los 10 euros la verdad es que viene perfectamente es muy sencillo de montar se monta realmente se monta en un periquete y como te digo pues ya lo dejas todo perfectamente acoplado el inconveniente que le he encontrado yo pues el inconveniente básico es que vas a perder dos de los GPIO el de alimentación o sea el de alimentación del ventilador y el de tierra del ventilador evidentemente este los pierdes la ventaja que encuentro yo está con con esta solución es que ya no necesitas nada más la carcasa pues lo tiene solucionado lo que me ha llamado la atención y también le llamó la atención en su momento ángel de yugui fue precisamente el hecho de que los ventiladores están montados al revés como verás más adelante en el tema de la fan sim de la del ventilador de pimoroni perdón este ventilador impulsa el aire contra contra el contra la cpu mientras que estos dos ventiladores los ventiladores que van montados sobre la carcasa de la lección de aluminio están montados extrayendo aire yo creo y así también lo opinaba ángel que la solución más adecuada es que el aire vaya empujado contra la contra contra la carcasa de aluminio y con esto se conseguiría una mejor ventilación y una mejor disipación y por lo tanto conseguiríamos a lo mejor bajar un par de grados más la temperatura de la de la raspberry la cuestión es que hay que hacer algún tipo de modificación sobre la carcasa de de aleación y yo por ahora no lo he no lo he hecho ángel sí que lo ha conseguido probar y él seguro que te va a contar cuáles son los resultados de esta prueba la siguiente de la de los dispositivos que he estado probando que he estado testando para la refrigeración de la raspberry es una torre de refrigeración si tal y como lo estás oyendo una torre de refrigeración donde tienes un refrigerador y un líquido refrigerante y un ventilador que disipa el calor que se acumula en el que se acumula en vaya en el líquido vale al final es un pequeño armatoste porque verás que es bastante grande por las imágenes que puedes ver el vendedor de aliexpress le llama ice tower aunque lo cierto es que no he encontrado ningún tipo de documentación acerca del del líquido refrigerante que está utilizando para en el interior del sistema de refrigeración para refrigerar esto y la verdad es que me ha llamado mucho la atención no no sé por qué no no documentan mejor las cosas entiendo que tiene que ser un líquido de refrigerante que no sea tóxico ni nada pero pero como no pone nada respecto al coste bueno pues indicarte que cuesta 20 euros que comparado con el anterior que ronda los 10 12 euros pues es bastante caro es bastante caro y como verás pues tampoco es para tanto decirte que trae dos sistemas de montaje uno para la raspberry pi 3 y otro para raspberry pi 4 y ahora viene el primer problema si no eres mañoso aquí tienes un problema porque a mí la verdad es que cuando para montarlo me costó y sobre todo me costó cuando le puse la pasta térmica aquello fue bastante farragoso no había manera de de colocar una cosa con la otra la pasta térmica se me cayó por un lado en fin un poco incómodo la verdad y luego para para más sin rí resulta que esto lleva evidentemente dos cables que van conectados al ojepío para poner en marcha el ventilador que refrigera la propia torre bueno pues los cables son cortos a mí me resultaron extremadamente cortos tan cortos que tuve que poner un cable de prolongación para conectarlos al ojepío o sea imagínate hasta dónde llega la cosa yo para esto hubiera puesto unos cables suficientemente largos en fin yo para mí esta solución me parece sobre todo por por la implementación y tal y como lo han hecho me ha parecido un poco cutre ahora el siguiente problema que le he encontrado es que queda todo al aire quiero decir que al final he tenido que utilizar la parte inferior de la carcasa de aleación de aluminio del que te he contado en el en el apartado anterior pues la he utilizado para apoyar la raspberry claro la raspberry tal y como está con esta torre de refrigeración evidentemente no la vas a poder meter dentro de una carcasa no la vas a poder meter dentro de una caja se tiene que quedar apoyada en algún sitio con lo cual es realmente incómodo o sea no no le veo la solución yo creo que esto no está bien pensado y más sobre todo cuando veas las conclusiones y luego por la tercera de las de las que he probado es el fanzine de pimoroni el fanzine de pimoroni es un sistema de refrigeración que consiste única y exclusivamente y es muy sencillo en un ventilador un ventilador que va a impulsar aire justo encima del disipador perdona del de la cpu la cuestión es que queda tan próximo a la cpu que no puedes incorporar nada en medio no puedes poner ni siquiera un disipador a lo mejor lo podrías poner pero elevando ligeramente el fanzine qué problema tiene esto que vas a perder una de las ventajas que tiene el fanzine y es que el fanzine va metido dentro de los gp o pero dejando los gp o completamente al aire con lo cual los puedes utilizar para hacer para poner otras cosas por ejemplo yo lo he utilizado claramente para poner los el sensor de temperatura y seguir monitorizando la temperatura ambiente y así poder extraer los datos de manera correcta no solamente tiene esta ventaja el fanzine de pimoroni además tiene que viene con un interruptor que te permite encender y forzarle encendido el ventilador y con un led para saber el estado en el que se encuentra y si está funcionando o deja de funcionar evidentemente si está funcionando lo vas a ver porque el ventilador gira pero bueno son detalles y cosas que siempre hacen mejor respecto al precio que se me ha olvidado comentarlo está en torno a los 10 euros es decir tiene un precio muy parecido al de la carcasa de aluminio el inconveniente desde mi punto de vista evidentemente reside en que a ver 10 euros por un ventilador cuando el ventilador de la carcasa o sea el ventilador los dos ventiladores que traen la carcasa de aleación de aluminio es bastante más económico estamos bueno prácticamente tiene el mismo precio quiere decir la carcasa de aluminio de aleación de aluminio con los dos ventiladores vale unos 10 11 euros y el fanzine de pimoroni también vale 10 euros o sea que prácticamente es lo mismo cuando como puedes entender esa carcasa de aluminio pues da la impresión que sea bastante más cara o sea yo creo que aquí el precio del fanzine de pimoroni es para desde mi punto de vista desde mi punto de vista caro dicho esto qué ventajas tiene el fanzine de pimoroni lo primero es que se trata o se ve claramente que es algo que está bien pensado es algo que está pensado precisamente para para esto para la refrigeración de la raspberry no solamente han tenido en cuenta el tema del montaje que es súper sencillo o sea aquí ya puede ser lo manitas que o sea lo manitas no más bien lo manazas que quieras o sea tipo como yo que vas a montarlo sin ningún problema aquello va a funcionar perfectamente a la primera está está montado la otra ventaja que presenta es el tema de que quedan libres los gp o con lo cual puedes utilizarlos para para lo que tú consideres no no ocupas ningún gp o y por otro lado los chicos de pimoroni se han calentado bastante la cabeza y han añadido pues un tema de software un tema de software y de librerías de python con los que vas a poder aprovechar las características que pone a tu disposición el fanzine es decir vas a poder utilizar tanto el tema de un demonio para poder arrancar de manera automática el ventilador puedes pararlo llegado a una temperatura concreta en fin puedes hacer todo tipo de operaciones y puedes programarlo a tus enteras necesidad que más puedes pedir y además tiene lo que te comentaba el tema del ley y el botón que también puedes programar programar para hacer lo que tú consideres respecto a la temperatura de la o sea respecto a la perdón la comparativa de temperatura aquí te tengo que decir lo primero es que he utilizado el ensayo sbc bench que ya comenté en el episodio 89 este ensayo lo he utilizado para los tres dispositivos y aquí viene lo más sorprendente prácticamente la temperatura que alcanza los ventilados o sea la refrigeración con los tres sistemas de sistemas de refrigeración es prácticamente la misma en un funcionamiento es decir sin prácticamente carga la raspberry está en torno a los 43 grados centígrados teniendo en cuenta que la temperatura ambiente era unos 28 es decir hay un salto térmico de 15 grados mientras que cuando lo sometemos a carga cuando coges la raspberry le pones a plena carga utilizando el ensayo sbc bench que he comentado anteriormente va a subir aproximadamente unos 10 grados es decir va a llegar a los 53 evidentemente si tu caso es que estás a 20 grados pues vas a tener la temperatura de funcionamiento 33 grados y en el caso de ponerlo a plena carga pues te vas a ir otros 10 grados más con lo que van a ser 43 grados máximo que está súper súper bien en este sentido aquí sería muy interesante utilizar la solución de pimoroni porque el ventilador se pondrá en marcha cuando lo que lo considere el inconveniente de la de pimoroni que vas a necesitar comprar una carcasa una carcasa adicional y esto es lo que yo no veo claro porque al final pues te vas a ir a 20 euros así yo desde mi punto de vista la solución podría ser primero la de la carcasa de aluminio acero porque ya perdona de aleación de aluminio porque ya viene completamente integrado todo y ya la tienes completamente terminada además desde mi punto de vista es la que mejor temperatura consigue a lo mejor consigue un grado dos grados menos esto sin tener en cuenta el efecto de darle la vuelta al ventilador la siguiente sería el fansin de pimoroni que además tiene todas las ventajas que te he ido comentando y la última y yo creo que totalmente desechable sería el tema de la torre de refrigeración que tiene la mayor parte de todos los inconvenientes aparte de que pierdes los gepío pues tienes los otros problemas adicionales que son pues el tema de lo grande que es lo voluminoso que es el tema de que necesitas una carcasa en fin necesitas todo tipo de o sea perdón tienes todo tipo de problemas que yo creo que lo hace poco recomendable así que yo o bien me decantaría por el fansin de pimoroni más una carcasa que al final se te va a ir a 20 euros o bien por la solución de la de la carcasa de aleación de aluminio que ya lo tienes terminado aquí ya es un poco a gustos cada uno ya que como digo siempre para gustos los colores en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast te recuerdo que en las notas del podcast están todos los enlaces que le han mencionado a lo largo del mismo como he estado hablando de diferentes podcasts pues aquí pues lo mejor es que recurras a las notas y le pegas un vistazo como es jueves te pediría una valoración una valoración ya sea en itunes o en ibox o en ambos o en donde tú quieras por aquello de darle más visibilidad al podcast y que llegue a más gente que más gente pueda disfrutar de esto de poder trabajar con la raspberry y poder seleccionar el dispositivo de ventilación que mejor consideren puedes encontrarme en atareado.es pásate por ahí me dejas tu opinión sobre el podcast tus ideas inquietudes y lo que tú consideres recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir en el feed de feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí jugueteando con los tres dispositivos de ventilación a ver si le consigo un saludo sacar más punta a esto un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ¡Gracias! ¡Gracias!